Música Pero dicen que te vas y se me marcha Música Si me va a dejar no me estés dando excusas Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan ni Si me va a dejar no me estés dando excusas Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan ni Un par de días te daré y no te llamaré Sola en la calle caminando a ti te veré En Instagram te bloqueé de Z10 Te saqué manas de tus piquetes y ahora te llamando otra vez Y a mi no me estés llamando Cierra un tante y ya le en la lista esperando A mi no me estés llamando Y aunque tu no estés ya yo sigo f***ando Si me va a dejar no me estés dando excusas Eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan ni Si me va a dejar no me estés dando excusa Eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar, no me digas ni. Dice que te vas, pues dale. Pero puedes excusa por ahí, otra sal. Porque tú, igual a lo mejor, yo no sé quién sabe. Me dice que en la calle, por mí hay randandiales. No voy a preocuparme, yo estoy con normal. Yo sigo pegando igual. Yo voy a buscar otra ya. Que lo haga cron y le guste cansar. Y a mí no me esté llamando. Cierra un tal de dial en la lista esperando. A mí no me esté llamando. Y aunque tú no estés, ya yo sigo. Si me va a dejar no me bättre dando excusa. Si esto se lava y se usa. Eso se lava y se usa. Y si me va a dejar, no me digan ni. Si me va a dejar, no me ustedes dando excusa. Si eso se lava y se usa. Eso se lava y se usa. Y si me va a dejar, no me digan ni. Rojo dice que tenga marcha, ¡sítenle marcha! Charly DJ